Hola, familias de Mamaronek, y bienvenidos al primer episodio de nuestra serie Ma'am K. Lee, alfabetización en el hogar. Yo soy la señora Rabina, directora de programas bilingües para el distrito. Mientras que las escuelas y los negocios están cerrados, nos encontramos pasando mucho más tiempo con nuestras familias cocinando, jugando juntos afuera, caminando o dando paseos en bicicleta por nuestros vecindarios. Es posible que también nos quedemos con los abuelos u otros miembros de la familia durante este tiempo. Esta serie de videos ayudará a los padres y cuidadores a aprovechar las oportunidades en las actividades diarias para incorporar experiencias de alfabetización enriquecedoras y alegres. Una de las formas más alegres de hacerlo es leerle en voz alta a un niño. A menudo se dice que los niños se convierten en lectores en el regazo de sus padres. Saludos a todos. Uno de los recuerdos que más aprecio de haber sido leído cuando era niño es con mi abuelo. Mi abuelo, viendo que yo era un lector aprensivo además de un fanático del deporte, usó el investigador de Filadelfia para leerme diferentes secciones del periódico deportivas, entrevistas con mis jugadores favoritos y los resultados de los partidos para ver si mis equipos habían ganado o perdido. Ese fue mi punto de entrada a realmente disfrutar la lectura, leyendo sobre los deportes con mi abuelo de un simple periódico. Cuídense. Como pueden ver, leer en voz alta a los niños puede crear recuerdos significativos y apreciados. En las palabras del educador y escritor Jim Trillace, el sonido de tu voz es un faro de calma que condiciona al niño a asociarte a ti y al libro con seguridad. Podemos aprender mucho de la memoria de Neil. El abuelo de Neil aprovechó su amor por los deportes para engancharlo. Aproveche los intereses y curiosidades de su hijo. El abuelo de Neil invitó a Neil a compartir su hábito diario de lectura. Piense en su rutina diaria y encuentre un texto y un momento para leer en familia. Piensa más allá de los libros. Aunque también son geniales, para Neil, su amor por la lectura comenzó con un periódico. Del mismo modo, las recetas, las instrucciones para los juegos de mesa, las historietas y la narración de historias familiares son experiencias valiosas de alfabetización. Recientemente, los hijos de la embajadora de la alfabetización, Kelsey Cohen, hicieron un pastel de calabaza con su abuela. Les encantó el momento especial con ella. Kelsey se encontró observando toda la alfabetización en juego mientras trabajaban juntos. Sam, que tiene seis años, pudo leer los simples pasos de la receta y las etiquetas de los alimentos. Su abuela explicó palabras difíciles en la receta como gradualmente y dividir. Ambos pudieron entender la estructura de la receta. Sabían que tenían que seguir los pasos para lograr el éxito. Nos encantaría escuchar y ver fotos de las experiencias de alfabetización de su familia en el hogar y responder a cualquier pregunta que usted pueda tener sobre el apoyo a la lectura de su hijo. Envíenos un correo electrónico a mamkreads arroba mamkschools.org O m a m k r e a d s arroba m a m k s c h o o l s punto o r g